Cabaña Los Retoños Médico Veterinario, Juan Alberto Franchino, comenta lo que están preparando. También lo hicimos el año pasado cuidando todo el sistema protocolar, pero bueno, esperemos que sea un día importante de negocios tanto para la cabaña como para los invitados. 10.30 comienza televisado por Canal Rural. La oferta, como todos los años, en Brangus y en Brasford tiene una representatividad importante de los toros padres que hay hoy en el mercado y que ya son probados y que incluso mismo en Los Retoños ya tenemos hijas y tenemos varias camadas, la mayoría de ellos que hemos vendido toros en remates y en ventas particulares. En el caso del Brangus vamos a ver hijos de Payanquén, hijos de Show Bull, hijos de Mr. Brangus, también en Colorado, pimentón, picante, heredero, algunos toros nuestros o por lo menos que Los Retoños ha adquirido minuciosamente de cabañas colegas, de un padre de corral de guardia que lo hemos usado mucho, que se llama Lorenzo, que viene de la línea Lonquimay por Tsunami. Y en Brasford también una batería muy importante con Amargo Felipe, con X-Bull, con Fader, con Jai B, con Zampacho, que es un toro hecho acá en Los Retoños, Chamán, en fin, toros probablemente no son el último grito de la moda, pero sí son toros productivos porque bueno, el objetivo de Los Retoños desde que arrancamos, o desde que arrancó Leonardo y su padre en el trabajo de genética fue siempre hacer un toro comercial, hacer un toro útil, respaldado por mucha información, respaldado por mucho trabajo de selección y de adaptación al medio y si en ese trabajo de ingeniería genética, podríamos llamarle, sale algún padre de cabaña o algún toro de centro, bienvenido, pero el objetivo siempre es la producción, la productividad, la eficiencia, las buenas tasas reproductivas, la adaptación al medio, la precocidad y por supuesto, siempre que tenemos algún dato de rendimiento de novillos o de información que nos nutra y nos ayuda a seguir seleccionando, siempre lo utilizamos. Empezamos la selección trabajando, digamos, con moderado peso al nacer para evitar los problemas de parto, aunque en Brangus y en Brafford son razas que por suerte no son problemáticas, o por lo menos la edad en Tore es en un momento donde, digamos, el animal está física y fisiológicamente listo para parir. Pero buscamos un moderado peso al nacer y luego sí un muy buen peso al destete y un buen peso final para que la ecuación de rentabilidad de cría, que son kilos al destete, o del ciclo completo, que son kilos, a lograr rápidamente para el invernador o para el filotero, también buscamos eso. Datos que nos permitan proyectar la productividad de las madres, como la actitud materna, que es el peso que le da la vaca a su ternero a través de la leche y el cuidado materno, circunferencia escrotal, también muy importante, que es una medición indirecta de la eficiencia reproductiva y composición corporal. Área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, cálida carnicera, que es el marmoreo. Bueno, todo eso se viene trabajando. Quizás hoy la industria no lo esté pagando, pero nosotros estamos haciendo los cimientos genéticos para poder trabajar con eso. Animales que se adaptan perfectamente al norte, se adaptan perfectamente a la zona de garrapata, al calor, a los humedales, a la zona seca. Pero ha muchos años que viene vendiendo, hasta incluso se han vendido animales a Jujuy, Paraguay, Misiones, San Luis, lugares muy distintos, con amplitudes térmicas muy distintas, con humedad relativa muy distintas. Salen todos premunizados con doble dosis del Interrafaela, que nos ha dado muchos resultados, gente muy seria. Y si a todo eso le sumamos la sanidad propia y el manejo del establecimiento, nos permite, o por lo menos el productor tiene, digamos, un respaldo importante de la cabaña. Digamos, acá se viene trabajando en sanidad, hay dos profesionales de toda la vida, que son los doctores Reinares, padre e hijo, que vienen trabajando, hay en el equipo también un nutricionista, que es Francisco Walker, que viene a hacer la formulación de las raciones, sin olvidarme de mencionar que los toros están a pasto, están a campo. Sí, y la cría y la recría es a campo. Sí, los últimos meses se les da un, digamos, un empuje, como quien se llama, para ponernos en un estado corporal apto para el remate. Pero, digamos, todos los datos de producción y productividad que van al sumario de padres Brangus, se hacen a campo previo al engorde final. Eso es un dato muy importante para que todos tengamos en cuenta. Bueno, tenemos un importante descuento de pago al contado, que es el 12%, tenemos 90 días libres, tenemos 180 días con algún interés que es el del mercado y, por supuesto, flete gratis, más allá que compren un toro, un caballo o dos terneras, a todos los puntos cardinales del país. Domingo 5 de septiembre, 10.30 horas por Canal Rural y Presencial en San Justo, Santa Fe. Sí, nos estamos preparando para el primer remate que vamos a hacer como cabaña invitada, que es el segundo año de cabaña Los Retoños. El domingo 5 de septiembre, 10.30 horas. Digamos que es presencial desde Pichucó en San Justo y también por Canal Rural, ¿no? Exactamente, presencial, como bien dijiste, y a través de Canal Rural. Bueno, nosotros vamos a esa venta con un toro dos años colorado, bozal, una vaquillona dos años también preñada, bozal, una ternera categoría de un año que va a bozal, vamos con tres vaquillonas, de las cuales dos van con servicio y una preñada a corral, y tres toros que van a corral. ¿Animales nacidos y criados aquí en La Criolla, en el norte de Santa Fe? Exactamente, son animales criados, nacidos, y con la característica también que son, como lo venimos haciendo durante muchísimos años, que son toros inmunizados. Vamos haciendo una preselección a medida que los terneros van naciendo y parte de esos terneros, que después son toritos y llegan a ser toros, llegan a ser padres de cabañas del plantel. Por otro lado, tenemos en cuenta que el norte de Santa Fe, con el tema calor, con el tema pasturas, con el tema insectos y demás, están muy preparados. Exactamente, lo venimos viendo ya de hace muchísimos años ya, y más ahora con el tema del cambio climático, y fundamentalmente por las altas temperaturas, y como vos bien decías también, por el tema de ecto y endoparásitos, el Brahman está fundamentalmente en la zona norte, y en la zona este y oeste del país, está como una de las razas principales. Juan, convengamos que también ustedes van a participar junto con los retoños por el tema preofertas. Sí, que creo que es un método innovador, creo que ha ayudado mucho y va a seguir ayudando, digamos, a los productores, y fundamentalmente junto con las preofertas, también todos los datos que vamos aportando año a año, fundamentalmente los DEP, como ser circunferencia escrotal, peso al nacer, peso al destete, que son datos que el productor últimamente está observando, y creo que son de mucha utilidad. Así que entonces, ¿cuál es la primera subasta que va a participar la Cristina? En este caso junto con los retoños. Vamos como bien decís, como cabaña invitado por segundo año, el domingo 5 de septiembre, 10.30 horas, presencial y a través de Canal Rural. También la Cristina está preparándose para otro evento, en este caso de la Sociedad Rural de Reconquista. Exactamente, es como también conjuntamente como hicimos con la invitación que nos hace Esteban Avelenda, que es la firma consignataria, por segundo año vamos como cabaña invitada también, conjuntamente con otras cabañas. Juan, ¿cuándo es el evento entonces en la Sociedad Rural de Reconquista? El sábado 18 de septiembre, a partir de las 13 horas, con la consignataria Esteban Avelenda, y a través de streaming. Y también presencial, ¿no es cierto? Por supuesto, con la invitación de la gente para poder hacerlo presencial. ¿Y qué animales va a llevar la Cristina a Reconquista? Bueno, en este caso vamos con 10 animales, de los cuales hay un toro de dos años a bozal, una vaquillona dos años preñada, bozal colorada, una ternera de un año colorada, van tres toros a corral, y van tres vaquillonas, de las cuales van dos preñadas, y una con servicio a corral. Animales criados, y nacido acá en la zona de La Criolla, y lo hablábamos con vos, son animales que van ya inmunizados, y bueno, con la adaptabilidad y la rusticidad que nos caracteriza. Bueno, tenemos el primer evento, que es el domingo 5 de septiembre, a partir de las 10 y 30 horas, en el establecimiento Pichuco, junto con los retoños. El otro evento es el sábado 18 de septiembre, a partir de las 13 horas, Sociedad Rural de Reconquista, en forma presencial y a través de streaming.